Buenas noches, amigos de Albacete, además al compás de Tony Verde, ¿no? Sí, señor, ahí estamos con esos tiempos salvajes. Cuentan las malas lenguas, cuentan las malas lenguas, que este hijo está inspirado en un trocito de un sampler de un tema de los Revolting Cops, ¿eh? ¿Pero es un bulo o es una realidad? No, 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 yo sé, de Tony me quedo cualquier cosa, Tony es fan de los Revolting. Bueno, saludos desde Barcelona, amigos de Albacete, ¿cómo estamos? Pues yo creo que aquí estamos muy bien, ¿eh? Estamos deseando, deseando que llegara este día. Hombre, pues mira, me habéis pillado justito, ¿eh? Porque el 22 me operan, el 22 me quito el estómago, nene. Muchacho. Pero aquello de que no es reducción de estómago ni nada, no, no, me pinten un talegazo ahí, me extirpan el 90% y me quitan el hambre ya para toda la vida, tú. Que tú también te quieres poner a la moda. No es que me ponga a la moda, si ya lo quemo, ¿eh? No es que te ponen a la moda y es que la moda ya no se pone conmigo. Pero bueno, estos son, supongo que son algunos de los lados oscuros de lo que es este maravilloso afán del trabajar y del pinchar, ¿no? La gente se cree que nosotros así somos una especie como de semidiocesillos o estrellas de rock, pero no, olvidaros, niños. No cojáis el balón de fútbol, no cojáis los platos ni cojáis el volante. Dedicaros a estudiar y a ser buenos estudiantes, a labraros un futuro provechoso, a ser hombres de pro de mañana y dejar que otra banda de deshidruenzas como yo sean los que se encarguen de poner los discos y de pasárselo de puta madre. Porque, nene, como sigue aumentando el parking de Big Jockey y nos quedamos sin trabajo, ¿eh? Eso es cierto, cada día hay más. Y de los chavales, hostia, de los chavales están saliendo... Los chavales ahora tienen... Una de las mejores cosas que tienen los chavales ahora en la actualidad y que menos aprecian es la capacidad de la obtención de información. Antes, para obtener la información, tenías que destacarte, teletransportarte o insmicruirte como si fueras un espía asesino dentro del único lugar donde estaba la información. Que era la puta cabina de aquellos de Itioquí que sabían en los 80 que tenían todos 30 años y se bichaban con chaquete y corbata. Si no tenías la capacidad refleja para el momento justo y oportuno con su sabia visión de rayos X, mirar la portada, quedarte con el color de la galleta o imaginar ver al traslócido del bumbo del vapor de los flashes el nombre del grupillo, tenías que ir haciendo el ridículo al Itioquí y decirle aquello de, me puedes hacer las maravillas del My Life. Pero ahora lo que estos señores se dan cuenta es que el poder de la obtención de información está en sus manos. Estos pequeños cablancetes se pueden meter a dar un ordenador y están comunicados con cualquier cosa, pueden acceder a cualquier tipo de música y esto es, amigo, lo que me sorprende. Me sorprende que los chavales que ahora tienen la posibilidad de abarcar y de llegar a cualquier sitio en cualquier momento y disfrutar cualquier tipo de música, de estilo, de género, de cualquier revista y de cualquier productor, tanto si ha sido o no publicado sigan más empeñados en las mezclitas, en el aparatito nuevo en hacer afectos y en hacerse productores. Yo en uno de los vídeos clásicos que tengo ahí en el canal este de YouTube donde tengo las 258.000 visitas en un año tengo unas charlas de dos minutos en las que explico que una de las cosas básicas de este trabajo es no saber de música, sino saber música. Y punto. Saber si este disco que suena parece en Oloros Rollins y saber al menos si esta pieza de música sinfónica es de antes del 17 o después del 16. Los niños ahora no tienen mucha ilusión ni tienen mucho interés en aprender los principios de la música de discoteca, por ejemplo. Y esto es algo que es curioso porque tú como profesional ahí en la radio te das cuenta de que prácticamente desde hace 15 años todos los discos de Salem tienen algo de algún disco pasado o de algún tipo en el que fue mejor. Ciertamente. Por lo que si nos vamos para atrás es como todo lo que ha sido siempre en este trabajo, ¿no? En esta vida del... Empezamos al fin y al cabo. ¿Cuántas diferencias han habido? ¿Eres realmente sensibles diferencias en estos 25 años? Desde el primer señor que puso un disco del Duodinámico en un guateque, en un platico de aquellos que querían los discos de Unor, ¿no? En los picantes. ¿O ahora mismo? ¿Cuántas diferencias han habido? Dime. No lo sé. Inimaginables. No. Yo creo que ninguna. ¿No? No. Porque seguimos estando igual. Se trata de un señor que está situado en un lugar específico donde hay un reproductor que de forma específica reproduce algo que él proclama con la intención de que la gente baile. Cierto. Da igual que sea macro, micro, club, disco, bar, pool, rap, festival. El tío se llama siempre Disjockey, está detrás de un sitio y de repente algo que o gira o reproduce o escanea o le o se cae en tu puta madre. Da igual. Y delante hay unas notas que siempre están bailando y votando. Y esto da igual, tío, que sea al compás de la Ramona Pechugona o al compás de la Charanga del Tío. Por lo que siempre me permito recordarles a todos los que están dentro de este negocio discográfico de música, de música, de baile, y a todos estos medio sencillos que montan los festivales, y a todos estos ganapidos de diseñadores de moda que hacen estas discotecas horribles, que entre ellas se den cuenta de que no han hecho nada nuevo en los últimos 20 años. De que seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y esto es algo que me hunde y me preocupa, y creo que esto ha sido prácticamente el motor que me ha impulsado a lo largo de estos 25 años de seguir haciendo este trabajo. Hoy estábamos aquí en casa con Mónica, que había llegado al médico, y estábamos aquí con una amiga que había venido a cantar a casa del estudio, y estábamos comentando, ¿no? Digo, vamos a ver, digo, en resumidas cuentas, realmente lo que hacemos o lo que pretendemos hacer difiere mucho de lo que hacían los trovadores en el siglo XVII, cuando iban cantando su máster de jugaría por los castillos. ¿Somos realmente más comparsas que entretenedores? ¿Somos más músicos que productores? ¿O qué somos? No. Lo que somos es, dice Jokies, un tipo de personaje muy extraño, muy extraño y muy triste, que durante muchísimos años y muchísimo tiempo ha estado relegado al ostracismo, pinchando de espalda. ¿Te acuerdas tú que pinchaban de espalda? Sí, sí, cierto. ¿Eh? ¿Eso ya ha llovido? La cabina en la que piché en mi puta vida estaba con el culo, tío, fuera, tío, parecía que estaba esperando yo que llegara allí a que me petaran. Los platos estaban empotrados en la pared porque se suponía que tú los protegías con tu cuerpo. Porque además, ¿a quién coño le iba a interesar ver girar aquello que todo el mundo tenía en su casa? Es increíble. Entonces, gracias a todas estas situaciones, muchos bebés a lo largo de mi carrera, cuando he ido proponiendo cosas extrañas, la cabina que no tuviera ni pared delante ni cristal, la cabina que estuviera simple en el centro de la pista, el local que no cerrase nunca sus suelas a las suelas que tocaba, la gente siempre ha preguntado, oye, ¿por qué esto? ¿Que esto es una locura? ¿Hay ganas de destacar? ¿Hay ganas de hacer algo? No. Esencialmente son ganas de intentar hacer que el negocio avance y que la estética del negocio funcione, y lo que es más importante, que la funcionalidad del oficio que has hecho tenga un antes, un durante, un después, y las ganas de poder producir. Creo que los pintores han evolucionado más, que los dióguis a lo largo de toda su historia. Fíjate cuántos estilos y formas diferentes de pintar, y siempre con el mismo, con el mismo producto, con una brocha y un pincel. Pero los ha habido que han pasado de la brocha y han de estampar la pintura contra el lienzo, los ha habido que han utilizado su propio cuerpo como pincel. Nosotros, tío, no sabemos mucho. Y creo que por eso, creo que por eso, vivimos esta especie de cacofonía absurda de etiquetas sin sentido, de subtítulos y subgéneros. Que esto es otra cosa que me jode. Vamos a ver, Nen. Cuando tú estés con los colegas ahí, te pegas dos chuflillas, te das una vuelta, vas al garito, ¿a qué vas? A bailar, básicamente. A bailar. Y si puedes tocar del culo a una, de puta madre. Pero principalmente tú lo que vas es a compartir una experiencia, una experiencia que compartes, y que es compartida, porque es una experiencia comunal. Vas a introducirte en un lugar que es un poco oscuro, tal vez un poco sombrío, donde el volumen es más alto de lo normal, y donde vas a rodearte y a rozarte de personas que a lo mejor no has visto en tu vida. Gente con la que vas a compartir igual más cosas de lo que se comparte en un lavabo. Gente con la que incluso te compartes y te pasas las copas, fumas de sus cigarrillos y haces más cosas, claro. Nadie se da cuenta de lo hermoso que resulta que de repente un montón de personas anónimas, de diferentes sexos, razas y religiones, de diferentes alturas, tipos y complexiones, se meten todas a la vez en una pista de baile y todas levanten los brazos al mismo tiempo y todos corren un grito de guerra en el momento de una canción. Es como una especie de comunión religiosa. Esto es otra de las cosas que hizo que este trabajo empezara a interesarme. Era como hacía Hitler, o como hacía Mussolini, o como hacía Lenin, o como hacía George Bush. Parecía que estás en un sitio donde tú lo dominabas todo y donde tú podías hacer lo que quisieras. Podías mandar a la peña a la guerra, los podías matar a todos. Y esta a la vez, me dio la sensación de que este trabajo poco a poco iba a tener mucho más poder mediático del que iba a precisar. Por eso de la noche a la mañana, ¿qué ocurre? Pues que hijo de puta de la pensarrosa se quiera hacerle yo que otra cosa, ¿no? Lógico, lógico. Además es que parece que está de moda, ¿no? Sí, hombre. Son unas personas que tienen acceso a las drogas. Porque está claro, amigos, que todos los dichockeys, absolutamente todos, son drogadictos. Eran ya drogadictos cuando tenían dos años. Y eran drogadictos antes de ser dichockeys. Cuidado, señora. Si su hijo se compra un plato, seguro que guarda la cocaína adentro. Bueno, otro mito, ¿no? Todos los dichockeys serán lo peor. Otro mito. Todos los dichockeys son gigolos y conocidos playboys de la escena sexual española. Entre mezcla y mezcla están acompañados de las mujeres más voluptuosas del mercado. Y sus esposas complacientes participan en miles de orgigas, como lo hace Hugh Hefner, el director de Playboy. Otra mentira del copón. Yo creo que los dichockeys nen son los que menos han jugado en esta puta vida. Porque, a ver, tú tenías una ventaja muy buena que era que sí, que las veías a todas. Pero en el momento que le metías mano a uno, se te acababa el disco, te veía el jefe, te metía un castañazo, te metían botellazos en la cabeza. Luego, todas las tías buenas, cuando acaba la sesión, no se quedan a esperar al dichockey. Son víctimas, expresas fáciles de los moscones profesionales que urulando como a ese estuca salemanes te hayan picado como si ellos fuera de la boda de la guernica. Por lo que, amigos, ¿realmente vale la pena este trabajo? ¿Sí o no? Yo diría que sí. Vale, por ejemplo, ¿por qué tú, ahora mismo, estás manteniendo esta conversación y por qué en el caso de que yo fuera un tío horrible y pesado la seguidios manteniendo? ¿Porque te gusta? ¿Porque te pagan? ¿Porque estás ahí? No. Porque eso de hacer radio tiene una cosa muy extraña o solitaria, oscura y morbosa que uno no sabe hasta que está ahí. Cierto. Pero, ¿qué diferencia hay entre lo que yo hago y lo que tú haces? Muy poca. Los dos tenemos claro que precisamos algo de lo que es imprescindible de carecer en el momento que lo tengamos, que es el público. Tercer y último punto importante del por qué decir yo que después de 25 años. Porque te das cuenta que este trabajo y el trabajo del comunicar, tanto en el caso de que yo los veo como tú que solo los imaginas y esperas que te oigan, te crea una especie de sexto sentido, como decía el director del sexto sentido, que te permite oír a las personas sin oírlas y verlas prácticamente sin verlas. Yo tengo una especie como de cierto terror hacia las grandes concentraciones de gente. No me encuentro a gusto. Cuando, por ejemplo, voy a un concierto, no me gusta estar entre el público porque para mí es una experiencia excesivamente carnal y excesivamente emotiva. Yo me he pasado toda mi vida viendo cómo ellos se reúnen, cómo ellos votan, se abrazan, saltan, lloran y gimen de alegría cuando apego o subo los bajones. Y me he dado cuenta que por tener esa satisfacción de sentirme ahí como el pequeño Dios, he perdido algo que durante estos 25 años nunca he sentido, que es el estar ahí abajo. Estamos de acuerdo. Que es el estar ahí abajo. Que realmente donde uno se le pasa bien coderes abajo. Porque si tienes la suerte, solo la puta suerte de que uno arriba te lo haga un poquito bien. Y eso es lo que supongo que al final de los años te hace recordar que la humildad y la sinceridad y la sencillez en este trabajo son claves. Y esto ya no se lo digo a mi amigo, el locutor, contestándoles, yo os lo digo a todos los que me escucháis. El principio básico del trabajo del poner discos no tiene nada que ver con que la música te guste o no. No tiene que ver con que tú hayas visto un discos que te guste o no. No tiene ni tan siquiera que ver con el hecho de que a ti te guste manipular los aparatos. El sentimiento del ser discos es un sentimiento auténticamente egoísta y absoluto de decir quiero estar en un sitio donde no va a estar nadie y quiero sentir antes que nadie el gozo de la bestia del subidón. En ese momento es cuando chaval realmente empezarás a querer ser discos no te importará realmente cuándo salen en la pista te importará hacerlo bien para que tú experimentes ese goce medio segundo antes de que lo gocen ellos porque tú lo vas a intuir a través de tu que escucha. Por eso muchos dueños de muchas discotecas se cabrean cuando tienen la discoteca vacía y ven que el Diyogi se le está pasando de puta madre. Dice hijo de puta pero no es posible que esté pasando aquí de puta madre si tienes la discoteca vacía porque claro si la discoteca está vacía es culpa de Diyogi y si la discoteca está llena es el trabajo de equipo. Por supuesto. Entonces es el Diyogi que le tiene que decir la verdad este tío es que me da igual que yo me hacía que esté llena es que yo vengo a hacer esto porque es que yo me paso de puta madre cuando lo hago tío si que no me entiendes que de puta madre este curro que me paga por el trabajo que se me pone duro con medio de disco y lo mezclo me digo ¡Guarda ya pelle tío! Tengo que estar por lo que a mí me satisface y el jefe te dice ¡Ah! Entonces te has venido aquí a poner lo que a ti te gusta a poner lo que y tú le tienes que decir sí ese es el trabajo del Diyogi tú tienes que encontrar al Diyogi que te gusta lo que él hace y el Diyogi tiene que tener la suerte de entrar en un sitio donde lo que él hace le gusta a la gente en el caso de que tu jefe te obligue a hacer algo que a ti no te guste o en el caso de que tú conscientemente estés haciendo algo que sepas que no le gusta a la gente te tienes que ir y si la gente entendiera esto sería muy fácil tú no puedes ir a una discoteca y decir que esto es lo que porque está de moda vale tú tienes todo tu derecho artístico expresarte de esa manera pero tienes que darte cuenta que estás dentro de un trusco económico y que estás dentro de una cosa que se llama trabajar ¿eso significa ser un esclavo de tu jefe? no ¿eso significa hacer lo que tienes a ver el huevo? no significa buscar buscar y hasta que encuentras el local que tiene las características que a ti te convienen que tiene el jefe que a ti te comprende y que tiene el público al cual les gustas y si os dais cuenta amigos de que lo estoy explicando de esta manera parece que empieza a ser muy complicado ¿eh? y dices hostia pues espera espera que no es tan fácil que una discoteca funcione ¿y cómo es posible que ese garito lleve a vierte 15 años? entonces poco a poco empiezas a darte cuenta de que la discoteca es una cosa más seria de lo que la gente se imagina que conseguir que la gente se reúna en un lugar de forma anónima y que compartan una experiencia muy familiar dentro de un garito entre cuatro miseras paredes es algo que es que es realmente muy subjetivo y muy subjugante que conseguir que las personas se decanten por un ambiente de ese tipo de familias a otros solo por el diseño o la estética que ofrece el flyer que representa la imagen o la cultura de una discoteca poco a poco esto parece ser que en estos últimos 10 años en Europa ha empezado a significarse como algo tan potente tan generacional y tan asumido históricamente como fue el movimiento rock el movimiento punk o el movimiento de los jijoperos y parece que ahora pues afortunadamente mi buen amigo Alcacete estamos viviendo pues una época en la que estamos así como una especie como de redescubrimiento de las posibilidades de las personas cuando comunican musicalmente algo a otras sin necesidad de pasar por los trámites habituales que es un instrumento musical o algo que esté grabado de alguna manera yo no te diría que lo dijeras muy fuerte porque yo tiemblo cada vez que que vamos a cada vez que digo algo así sabes que vamos a hacerle yo ya te digo y te lo he dicho al principio de nuestra conversación lo que cuando vienen tengo aquí algunos estados aquí en casa en el estudio pues una vez o un par de veces cada dos meses pues pongo un anuncio en un par de forums secretos de internet e invito pues a pasar ese día en casa a los 15 primeros que me escriban por la cara ¿no? y entonces pues 15 personas que están pendientes de lo que hago de lo que escribo de lo que pienso localizan y después paso 24 horas con esas 15 personas aquí en casa nos encerramos nos cerramos en la habitación de los 25.000 discos y les dejo tener acceso a todo cada vez a toda la música que graben lo que quieran que pregunten y que me hablen y que me investiguen y que me y claro de la misma manera yo con esas 15 personas pues paso un día muy místico de preguntarnos cosas de saber hay algunos que son gente que son muy muy joven a veces aparece generalmente gente de 30 35 años que son los de mi quinta de mi generación yo tengo 44 y es eso lo que lo que siempre he hecho a faltar que es el kit de la cuestión del principio que los los jovencitos todavía no aprecien la capacidad que tiene ahora la mecánica y la electrónica de proveerles y disponerles de cualquier cosa ahora hace muy poco estuve fuera de estuve fuera de España estuve en un cierto lugar donde había una nota que estaba trabajando en tiempo real con los temas que le enviaba a la gente estaba el tío pinchando y mientras pinchaba estaba descargando en tiempo real peticiones de temas que no había gente que le estaba escribiendo esa pantalla gente de ordenador y estaba en ese tema y quería ese tema y el tío no lo tenía entonces el tío se lo mandaba por el mail en tiempo real y el nota lo descargaba en tiempo real y lo pinchaba pero el nota que ya lo tenía en su casa en fin te das cuenta de un círculo vicioso muy divertido con unos disyokies que había que solo pinchaban música que solo pudiera tener la gente gratis a través de MySpace que también me parece una cosa muy curiosa y la gente lo que no se ha dado cuenta la gente jovencita que está empezando en este negocio es esto la capacidad de están todos más locos por producir ¿verdad? es que así se hacen famosos están todos más locos más locos por producir por hacer música y os digo chicos que está muy bien lo de hacer música pero que en realidad hacer música tiene muy poco que ver con el disyokie ese es otro asunto ¿por qué algunos papanatas? papanatas o sea cuando digo papanata me refiero a papanata me refiero a sujeto que tiene el cerebro como un mendrugo y que intenta ofrecernos algo más de lo que es como por ejemplo el señor Bob Sinclair el señor Bob Sinclair es un papanata es el típico papanata que ha creado a su alrededor todo un stash mediático de glamour de producción y todos sabemos perfectamente que ese tío sabe menos de producir porque lo que sabía Franco pues a lo mejor de hacerle bien pero eso no nos importa a lo que me refiero es que por ejemplo personajes como David Guetta o personajes como Bob Sinclair de repente aparecen en el ostracismo de la última línea de los DJs mundiales y esta gente de DJ tiene muy poco no sé por ejemplo como Tiesto como Tiesto eso sea es un aburrimiento constante o Paul Van Dyck Paul Van Dyck de verdad es lo peor y asco esa cara que tiene que parece que si le haya quedado una torquilla a la francesa perfectamente puesta en la frente son señores que no se les puede negar su capacidad como autores como músicos como productores como compositores y como creadores pero ¿por qué si tío tenés un tema pelotazo al día siguiente te hace el DJ ¿me puedes explicar? pues por la pasta ¿eh? pues ya está esa gente no va por la pasta vamos a ver no me hemos quedado desde el principio que este curro las días igual si hubiera peña como si no hubiera que te va igual cobrar y no pues no estamos entonces cosas buenas que hemos tenido que se reconozca nuestra labor en todo el mundo y que nuestro trabajo empece a considerarse musicalmente como algo como algo tangible y algo algo que puede quedar para la posteridad pues tiene lo malo que también ha quedado para la posteridad que nos hemos vuelto unos peseteros que nos hemos vuelto unos acreedores que nos hemos vuelto aquí viva Dios mi madre y viva los durillos que le dan a Eric Morillo ¿no? y realmente o sea de repente España España que no era nada España que era un país perdido más allá del sur de Francia España ese país extraño que tiene dos zonas litorales y que a lo mejor coño de repente España se convierte en la primera potencia DJ del mundo que paga más a los DJs y se nos va la olla nene y empezamos a pagarle a los DJs dos kilos tres kilos cuatro kilos a puta madre de nadie le han pagado ocho kilos bueno y entonces los DJs dicen hostia España es lo mejor tío cómo bueno que es España y claro Richie Houtin se coge casa en España porque cómo se va a coger casa en España si cada vez se viene a pinchar 50 veces al año y le paro tranquilo cada vez se queda que gasta Richie Houtin tiene piso en Morillo está viviendo ya Francesco Farfa los torsubicinco se vienen aquí a vivir viva España pues claro y qué ocurre porque pongo aquí los DJs que podían destacar o un poquito tal se van jodiendo y por qué se han puesto de moda esas personas recordemos que se han puesto de moda porque han sido los DJs españoles los que han pinchado los temas que han puesto de moda esas personas y afortunadamente tenemos la suerte de que amigos pues como Cristian Varela como Chusley Ceballos como Wally López estén haciendo igual o mejor papel que los DJs extranjeros y llevando nuestra cultura nuestros colores y nuestra fiesta a otra parte pero hay muy poco hay muy poco de reconocimiento de la labor que han hecho los DJs españoles los DJs de base a lo largo de las últimas tres generaciones casi por parte de nadie recordemos amigos y os lo digo en serio a los que me escucháis que la mejor cantera mundial de DJs de mezclas del mundo está en este país que no creáis que Carcoc pincha mejor que cualquier tío que esté pinchando una discoteca valenciana estéisme equivocados que no penséis que DJs y Hout tiene la escuadra mejor que como la escuadra de los alicantieros que son una especie como de matemática computadorizada perfecta y que lo guardan todo al compás que no creéis que los DJs son capaces de hacer cosas como ustedes pero aquí en Barcelona que no podemos fundir géneros y filtros y a pinchar con cuatro aparatos y tres platos que no creéis que los DJs europeos pinchan mejor France que los que pinchan están en el norte de España y por supuesto no os creáis que el movimiento Drummond Base inglés tiene algo que envidiarle al movimiento que hay en Andalucía y esto es una desgracia amigo porque a excepción de Ibiza para el resto del mundo prácticamente España solo es una caja registradora solo que hacemos que gastar pasta y gastar pasta y gaspar pasta y bueno podemos tener pues unas zonas de DJ en conciertos como Benny Cassie y por supuesto cosas ya que son internacional interconocidad como el festival de los monedos o el sonar pero realmente ¿quiénes son las cabezas de cartel siempre? Estranjeros Dijo que es extranjeros Dijo que es extranjeros que realmente si observáis la edad media que tienen todos es una edad ya considerable pueden enondar ya 32 de 32 o 45 años son gente que iba a lo mejor trabajando 10 y 15 años y son gente que si en su país son fuertes son fuertes porque han tenido el apoyo y el reconocimiento de dos medios que en este país han hecho la vida imposible a los DJ que ha sido la radiofonía fórmula y la industria fonográfica es increíble que haya sido necesario que este país se fragmente miles de cadenas para que funcione más el fenómeno club que cuando lo hacía cuando yo era presentador de Ponte las Pilas imaginemos amigos que ahora se produjera la misma situación ¿de acuerdo? imaginemos que ahora en el año 2008 eliminamos todas las cadenas y toda la señal televisiva del país y quedan solo dos cadenas de televisión que están controladas por el mismo director y que obedecen solo a las leyes fundamentales de un partido imaginemos que toda la promoción discográfica que existe actualmente de todos los sellos se queda limitado en este país a tres únicas compañías independientes de música de baile imaginemos que la única manera que tienes de descubrir ese producto es a través de la televisión y la radio porque no tienes ni internet ni DVD ni polias en mi nave con que despistarte ¿por qué no conseguimos a principios de los 90 desarrollar el fenómeno como lo hicieron en el mismo año en la ciudad de Manchester los ingleses ¿por qué no? pues porque teníamos un gobierno que controlaba las cadenas de televisión y que controlaba prácticamente la radiofonía fórmula de todo tipo y no obstante acuérdate tú cuántas copias se vendieron de lo más disco ¿te acuerdas o no? no, no la verdad a eso no llegó ¿te acuerdas del máquina total 1 del máquina total 2? bueno, sí eso sí se vendían 50, 100 mil 200, 500 mil copias ¿y por qué se vendían? se vendían porque la gente adquiría este producto porque necesitaba la música y porque la quería entonces digo ¿y por qué ahora no sacan partido a todo lo que hay en el fenómeno de internet? ¿por qué los niños no están buscando música? ¿por qué no se están pasando más música hecha en casa que la que están robando y la que están pirateando por ahí? ¿por qué no se dedican más a producir películas que a bajárselas y a arrepiarlas? porque ahora vivimos el... el Ricardo Villalobos me comentó en una entrevista cuando estábamos trabajando haciendo prueba de televisión en amnesia comentó una cosa que me pareció muy honesta por su parte que es que los los chiquillos de ahora al vivir en un mundo digital donde una copia es igual al original han perdido el sentido de la posesión de la posesión por lo material a nivel de recuerdo que prácticamente a un niño ¿por qué va a un niño a gastar ese dinero en un vinilo? ¿o por qué va a estar a gastar ese dinero en un CD? ¿o por qué va a estar a gastar el dinero en nada? sin tener ese mismo producto fotográfico o videográfico o solo de audio descargándolo de internet sin pagar dinero ¿dónde vamos a ir si no hay valores? ¿dónde vamos a ir si no hay ganas de trabajar? pues hacemos pues lo que hacemos el fin de semana nos vamos a la discoteca que tiene las tías más buenas el de jockey más caro y el flyer más bonito ¿y qué hacemos? ¿bailamos? ¿escuchamos al de jockey? no bueno eso es lo de menos ¿qué te ha parecido mi discurso filosófico sobre la trascendencia del trabajo? ¿y cuánime hacia ti? lo que es hombre yo te he evitado uno de los problemas típicos que tenía en este momento ¿qué es que coño le voy a preguntar a Andrés? no es el caso no es el caso ha llegado el momento de tus preguntas venga atención abrimos el turno de preguntas y respuestas adelante a ver lo primero tú no eres solamente un disjockey en fin eres mucho más según mi punto de vista aparte de disjockey yo te veo que eres lo primero un personaje de cómic que yo te conocí entre otras cosas aparte de por musicalmente por cómics por el fanhunter por el fanhunter en efecto yo leía al señor del piñol y casualmente vi a un tío que bueno que ponía música que aparte yo había escuchado por ahí pero que no podía ser la misma persona porque es que era un personaje de cómic igual que el del tebeo tiene la misma partida que el del tebeo llega también coleta como el del tebeo e incluso en el tebeo trabajamos en discoteca de semana disco 8 barcelona en efecto en efecto esto fue esto fue yo además de ser de jockey soy varias cosas pero una de las cosas que soy pero la que no es que trabaje soy coleccionista de cómics desde muy 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 pequeñito y fui empecé a ser fan de Cel Spiñol del dibujante de fanhunter porque Cel Spiñol empezó desde el principio creando un creando un fanzine fanzine que está buscadísimo que se llama Cel Quest y nosotros íbamos a Norma Comics cuando salíamos del psicódromo de trabajar en el año 89 ganamos pasta éramos de jockey conocidos nos volvió a loco la máquina el tebeo musical industrial y nos íbamos a ir a comprar un TVO de descerebrados y empezamos a comprar estos fanzines y a preguntar sobre este muchacho que tenía esta especie como de parodia salvaje sobre el mundo de Marvel y lo conocimos el chaval se sintió muy atraído de saber que había un de jockey que lo buscaba y ahí empezó nuestra amistad yo soy una de las únicas tres personas del mundo soy la única persona del mundo que tiene el discontrol en sus tres estados tú tienes el discontrol gráfico que está impreso en papel ¿vale? yo tengo el discontrol al óleo tengo un cuadro original de un piñol pintado Dios santo tengo también el discontrol recortado que es un discontrol a tamaño grande de la portada que estoy instalando así rollo John Woo de dos metros de altura por un metro medio de ancho que está recortado en madera en mi pared y luego tengo un discontrol de falla los hermanos de mi mujer me regalaron para mi cumpleaños el discontrol que estoy instalando en la portada he hecho un minot de falla nene y lo tengo un minot de piedra lo tengo en gruto yo tengo el discontrol de tamaño 3D gigante y luego aparte de esto pues esto tuve esta etapa la etapa en el año 90 al 91 fui presentador de Ponte a las Pilas hace pues imagínate 18 años que tiene huevos además fíjate era el presentador con un equipo de personas que luego fíjate donde llegaron la chica rubia bonita que se llamaba Alicia Bogo es la enfermera de urgencias la chica rubia alta que se llamaba que se llamaba Arantxa es Arantxa Benito la mujer de Guti bueno y el niño pequeñito que salía conmigo que se llamaba Dani es ¿quién es? ¿Dani? ¿ah no lo sabes? no, no lo sé el Dani bajito estaría conmigo el Dani Martín al cantante el canto del loco el policía de cuenta atrás Dios santo ¿no lo sabía? no lo sabía pues qué fuerte imagínate el Dani después de las pilas es el Dani el canto del loco ¿eh? es aconjolante hace cuatro años de repente me pego un telefonazo digo hostia esta parte de ver este el canto del loco ahí por la tele digo hostia matada hijoputa metí aquí hasta los huevos desde el videoclip que fuerte o sea imagínate todos los que hicimos en aquel casting que ponte las pilas si realmente los cuatro podíamos llegar hasta aquí yo ya comentaba antes una amiga que iba a cantar nunca me imaginaría el 9 de julio de 1983 a las 17 horas 52 minutos de un viernes nunca me hubiera imaginado que aquella vez que iba a poner un disco que el primer disco que puse fue Last Night a DJ's in my life por eso nunca me hubiera imaginado que 25 años después iba a estar aquí de pie iba a haber sido presentador de televisión disyoke productor productor de televisión guionista director de cine fotógrafo de prensa erótica presentador presentador de festivales nunca me hubiera imaginado que hubiera llegado a producirme mis propias películas mis propios videoclips haber sido ayer el redactor jefe de tu propia revista nacional durante los cuarentena y tres meses que lleve el DJ One y todo esto tío sin haber acabado la carrera sin tener el COU habiendo sido expulsado de casi todo colegio por pendenciero borracho doctámbulo y choritero y yo porque te tengo de ídolo me estoy preguntando y eso respondiendo a tu pregunta puedo decir que gracias a la etapa de la revista tuve que desarrollar maquetación diseño gráfico fotografía redacción gracias a haber producido pues he aprendido música un bloqueo de solfeo producción gracias a haber sido discoteo pues he aprendido mucho respecto de la tecnología sobre el puesto funcionan los aparatos y como los que le dan técnico de estudio montaje y luego también pues gracias a que llevo 14 años felizmente como se dice rejuntado con la otra parte de mi vida y la persona que más quiero que es mi esposa que como todos sabéis o no se lo sepáis resulta que en esta casa es como no tenemos todo lo grande y tal nos gustan los pares o sea en esta casa después de vivir dando discontrol resulta que la persona que vive dando discontrol es nada más ni nada menos que Mónica X de la Woman DJ otra tipa que no ha hecho nada en esta vida que no conoce nadie y que prácticamente ahora ya para las alturas que vamos Mónica es muchísima más muchísima más famosa en todo el mundo que yo Mónica es famosa en todo el planeta ha estado pinchando el cuello nuevo en India ha estado en Hollywood ha estado en Miami ha estado en India en Singapur ha estado en China ha estado en su puta madre que otra cosa amigos que si vais a ser Diyoki que es una mujercita que entiende este trabajo porque primero a las novias les hace mucha ilusión eso de ser la novia del Diyoki y tal porque ya seguir siéndose la cabina la copa gratis todas las chicas te miran así pero guapas a la que estéis allí con el culito ha puesto ya 6 sesiones enseguida de sábado en la cabina y he tenido una novia que me ha dicho oye nen esto de ser novia es decir yo que mola la primera semana pero no la tienes es un coñazo es mucho más guapo estar abajo esperando en la pista que estará aquí viendo como va rascando y como mezclas un poquito más un poquito menos que es más sacrificante ¿cuántas novias están aguantando a ti este curro tú estás casado que haces? tengo novia y la pobre me aguanta porque me quiere ahora mismo te está diciendo que qué razón que tiene el invitado no sé quién es ese chico me calla fatal al principio que te tenga que verlo pero qué sabias palabras dice que se piensa que está sacando su lado femenino totalmente venga tú venga me ha preguntado Hernando a ver rápidamente cuéntame qué pasó con Garnier y el Sonar a ver pues nada pues en el primer el primer festival Sonar que hubo en el que estuve invitado Ricardo Ricardo y Sergio pues tuvieron la amabilidad de de invitarme a una mesa que bajo el epígrafe los DJs nuevos gurós de occidente proponía a cuatro artistas del primer festival de Sonar que hablaran de sus experiencias en aquel momento pues las experiencias las compartían la Brenda Garnier y yo que productor que tras saber si yo pues pinche de cocina en la hacienda de Manchester había empezado allí con todo el movimiento de F en el 91 empezó su carrera allí en solitario en Inglaterra llegó a Francia en el momento en que sacó el señor F Communications se convirtió en un pop en un pop yo tenía todos sus putos discos era uno de sus fans más predirectos luego teníamos con parte de Inglaterra el señor Mix Master Morris uno de los creadores de lo que se llamó el Intelligent Tecno el Chillout y no me dais control me dais control para aquel día se compró un pantalón normal y una camiseta normal y fui vestido decentemente para estar en el sol el momento malo cuando la Brenda Garnier vino porque la Brenda Garnier decía que en aquellos momentos que se llevaba la palabra de estilo música ambient ¿qué es esto del ambient? el ambiente es un rollo en el que el Diyogi según como esté él su estado anímico pinche una cosa u otra digo ah o sea que si tú eras un día de mala hostia ese día pinches de mala hostia y dice pues sí digo hostia pues es una putada ¿no? porque el día de mala hostia está toda la peña de puta madre y además todos los que han entrado han pagado por verte y encima piensan que va a hacer un paro y va a hacer paro y se hagan los huevos y entonces me dijo el tío que es que tal vez el público español no era lo suficientemente inteligente como para comprender el rollo me levanté de medio y me dijo pum ya está y se ha acabado se metió un boferón y le dije mira a lo mejor tú no eres lo suficientemente inteligente para saber que acabas de ofender aquí a tu con mis colegas pero tú que te has pensado le dije así ni pegué un puñetazo ni nada me levanté le di pajar le digo aquello que se da con el guante de los desafíos pero claro el señor se sintió muy ofendido entonces el señor dijo que o pasaba yo de actuar el domingo el sábado por la noche o no actuaba el viernes entonces muy amablemente pues los amigos de Sonar me dijeron que me dieron una vueltecita bueno curiosamente los amigos de Sonar me consiguieron un bolo en Perpiñán el sábado por la noche que yo me tenía que ir a Perpiñán pincha híbre imprescindible que bueno yo sé que durante un par de festivales Logan tuvo la puso en su contrato que tenía que estar yo aquella 500 metros de festivales no me quiera ni ver por eso lo pude ver a los crowdwars en directo luego años después cuando tuve cuando fui redactor jefe del G1 un par de veces nos encontramos pues para que me entrevistara sobre todo cuando ya venía a hacer sus giras entonces tuve una charla privada con él le pedí disculpas fue de toquecico porque fue una actitud realmente poco apropiada él me pidió disculpas porque dijo que tal vez lo que había dicho no lo había dicho con la capacidad ni intención de ofender y nos dimos un abrazo y olvidamos la red en sillapos como hacen dos personas que ya son más mayores tío porque reconocer los errores es de hombres y desde entonces he podido volver a disfrutar de la amistad de este señor con el que me cantero pues un par de veces al año voy a ver sus festivales y lo tenemos recordado como una anécdota hay mucha ilusión que me lo cuentes porque siempre que lo cuento puedo contar lo grave que fue pero también se me da la ocasión de contar que luego nos disculpamos y acabó bien la historia me alegro me alegro y mirando para acabar que nos quedan nada nos quedan tres minutillos esto pasa volando lo que vamos a hacer es que cuando estés ya bueno cuando estés bueno te voy a secuestrar y vamos a echar otra charla tranquilamente ok vamos a ver que nos queda algo aquí rápidamente que yo que sé no sé qué preguntarte ahora me he quedado en blanco vamos a ver bueno sí cuéntame un poquito de Dislan A-Words hombre pues Dislan A-Words es el nombre de la productora de vídeo que tengo y es pues un trabajo que llevo realizando desde hace cuatro o cinco años que muy pocas personas saben produzco y trabajo vídeos para cualquier cosa tipo y ocasión hago cosas de refuerzos para cosas de anuncios preparo pre-campañas especiales para la gente que necesita tener vídeos especiales en MySpace actualizo la imagen digital y la imagen videográfica de varios artistas de Barcelona pero lo más divertido de Dislan A-Words no es a lo que se dedica cuando Dislan A-Words trabaja como empresa lo más divertido de Dislan A-Words es lo que podéis ver en mi web de YouTube cuando Dislan A-Words se dedica a trabajar solo para ellos gracias a este gracias a este canal y gracias al fenómeno de YouTube he podido colgar en la web todo este rollo y también hacer que todo el trabajo de Dislan A-Words que era la parte solo de audio del estudio pues pudiera empezar a desarrollarse últimamente me encuentro mucho mejor trabajando con produciendo vídeo y imagen que trabajando con música aunque ya os advierto y os digo y aventuro que para julio sale un álbum especial de 10 canciones de un grupo en secreto que llevo trabajando desde hace 3 años que estamos a punto de sacar los 10 temas y que los 10 temas saldrán en un álbum que sale directamente gratis a la venta sin pasar por tarjeta de salida un vídeo de 10 canciones que se colgarán gratis en YouTube con 10 temas solamente en principios una semana antes del una semana antes del sonar de este año es un grupo además que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora es un grupo muy conflictivo que tendrá serios problemas para ser distribuido por el contenido de sus letras y por la forma en la que se expresan y algo que creo que os sorprenderá y algo con lo que espero en julio que me pegues una llamadita porque entonces sí que se te va a poner los pelos de puro por supuesto que te llamaremos dando muchísimas gracias por este ratito que nos hemos pasado muy bien muchísimas gracias a vosotros por dejarme compartir este momento y poder ponerme en contacto con esa gente a la que quiero con esas buenas navajicas y con esa buena gente que tienes escuchándote que es la gente de Albacete ha sido un honor y un privilegio compartir mi vida con vosotros os estoy muy agradecido y espero que hayamos podido sacar algo en positivo o algo seguro siempre sacar algo en positivo muchísimas gracias por llamarme amigo un abrazo un abrazo un abrazo